¿Cuánto dinero debo ganar para hacer una affidavit de soporte económico para un familiar? Es una pregunta que tienen muchas personas que se disponen a pedir un familiar para llevarlo a los Estados Unidos. Saludos, yo soy el licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. Antes de responder esta pregunta, vamos a ver qué es la affidavit de soporte económico. Es el contrato de patrocinio económico que debe firmar todo peticionario comprometiéndose con el gobierno de los Estados Unidos de que su familiar no se convertirá en una carga pública y que no va a pedir ayudas al gobierno. Pero, ¿cuánto dinero debo ganar para poder hacer la affidavit de mi familiar? Para esto debemos consultar la Forma I-864P, que es la Guía de Pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Esta información es utilizada para determinar el requisito de ingreso mínimo que se necesita para poder patrocinar a inmigrantes bajo la mayoría de las categorías de visas familiares y algunas también basadas en empleo, con el fin de demostrar que se tienen los medios de patrocinio económicos adecuados y que este familiar no va a entrar a los Estados Unidos para buscar su sustento a través del gobierno. Esta información que te vamos a dar a continuación presenta los requisitos mínimos de ingreso que debe tener la persona al completar el formulario I-864, que es el formulario que se llena como declaración jurada de patrocinio económico. Esta guía es un ejemplo con la actual, válida a partir del 1 de marzo del año 2019 hasta que entren en vigencia las nuevas guías en el año 2020. Si estás viendo este video después del año 2020, puedes consultar la guía actualizada. Abajo en la descripción te dejaremos el link de enlace. Esta guía es válida para todos los estados con excepción de Alaska y Hawaii. Iniciamos con una persona patrocinada. La tabla te va a mostrar dos personas debido a que se cuenta también el patrocinador. Destacamos que estos montos se extraen de la última declaración de impuestos del peticionario y que en dado caso que éste no haya producido esta cantidad requerida, puede utilizar un copatrocinador también llamado Join Sponsor para llegar al monto necesario. Es importante que se lean bien las instrucciones del formulario I-864 para conocer en qué compromiso usted se está metiendo antes de firmar una I-864 en beneficio de una persona. Affidavit para dos personas. Necesita haber producido en el año $21,137. Si va a patrocinar más personas, debe aumentarle $5,525 por cada persona adicional. Por ejemplo, si va a patrocinar 3 personas $26,662. 4 personas $32,187. 5 personas $37,712. 6 personas $43,237. 7 personas $48,762. 8 personas $54,287. Recuerda, iniciamos con dos personas porque tanto el patrocinador como el beneficiado se cuentan. Así que, si estás patrocinando a una persona, debes contar dos. Y sumar, recuerda, $5,525 por cada persona adicional. ¿Cuál es compromiso asume una persona que firma una Affidavit en beneficio de un extranjero? Esta persona tendrá compromisos sobre él hasta que pase lo siguiente. 10 años a partir de cuando la persona se convierte en un residente legal. Que la persona patrocinada haya declarado 40 créditos de impuestos. Que la persona patrocinada se convierta en ciudadano de los Estados Unidos. Que esta persona sea deportado. O que esta persona, lamentablemente, fallezca. Recuerden que hace unos días el presidente Donald Trump emitía un memorándum donde decía que están proponiendo cobrarle a los fiadores todo lo que consuman en ayudas públicas los beneficiarios. Así que, mucho cuidado con aquí en Patrocinas. Asegúrate de que sea una persona que no vaya a solicitar ayuda en los Estados Unidos. Yo soy el licenciado Gregorio Martínez. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba toca viajar. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Porque todas las semanas estamos compartiendo este tipo de información importante para ti. Gracias por ver el video.